Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca, el último Vigo de Cerca del año, el último jueves del año, alcalde, muy buenas noches. Yo ya me he olvidado ya siquiera de dar los teléfonos, tenemos programa en directo, queremos que ustedes también participen, así que recordamos el teléfono 986-900-924 y también el del correo electrónico vigodecerca-localia-vigo.com y nuestro contestador automático 986-22-9423, siempre me traiciona a veces el subconsciente y mira que no será porque lo digo veces y también ya saben en directo a través de las redes sociales, a través del Twitter con ese hashtag almohadilla-localia-vdc. Ahora sí, alcalde, muy buenas noches. Hola. Me saltó el protocolo, la presentación y todo. Te saltamos la rutina. Yo ya estoy despidiendo el año 2016 aquí en directo en Vigo de Cerca. Alcalde, se acaba el año y es momento también de hacer balance. Un año positivo, como recordaba a principios de semana, para el ayuntamiento de Vigo. Sí, para la ciudad y sobre todo para la ciudad en lo que depende del ayuntamiento, lo que depende de otras administraciones, pues no estoy seguro de que fuera también. Pero para nosotros, oye, lo primero es que estamos y durante un año ejercimos el presupuesto que habíamos aprobado el año pasado y este año ya aprobamos el del año que viene. Quiere decir que en Vigo hay algo muy importante en la política municipal. Hay estabilidad. No estamos con los sobresaltos. Las ciudades de España están todas pendientes de aprobar los presupuestos, están todas pendientes de tomar las decisiones porque no hay acuerdos, porque no tienen mayorías y porque están paradas las ciudades. Y claro, cuando uno viene a Vigo y vemos la situación y es que se hace un presupuesto, se gasta, se ejerce, elaboramos las políticas, las hacemos. Y este año, pues tantas y tantas cosas. Pues por ejemplo, estamos humanizando en este momento 40 calles. Seguimos con la política de las humanizaciones, estamos por las 800, estamos mejorando los parques infantiles. Vamos a hacer ahora ya de forma inmediata tres nuevos macroparques en tres zonas de Vigo. Después, ¿qué estamos haciendo muy importante? Mucha atención al rural. Asfaltados, aceras, es decir, la atención absoluta. En este momento, estos días, se está asfaltando el rural de forma muy importante, muy masiva. Y es una parte resaltable de lo que hicimos en el año. Pues llama la atención, yo creo, los ascensores que estamos poniendo. Estamos haciendo esto que llamamos el Vigo vertical, que es evitar las cuestas en Vigo, evitar estos murallones que aparecen. Y así el ascensor desde Menéndez Pelayo a Camelias, en suma desde Pimargal hasta Camelias, las escaleras de la Puerta del Sol que ya va a la segunda fase adelante. Y fíjese, esto cambia hábitos de transporte. Antes ibas a no sé dónde, cogías el coche, pero ahora subiendo el murallón con el ascensor, ya tienes allá arriba la tienda, allá abajo, bajándolo. Y te cambia. Y, por tanto, es un gran ahorro para la ciudad del Vigo vertical. Estamos ya y aprobamos este año el ascensor de San Salvador, que va a llevarnos desde Isabela Católica hasta Pizarro. Juan Ramón Jiménez de Torcedeira, que va a ser un ascensor espectacular. Vamos a hacer dos ascensores en Marqués de Valterra. Dos, porque hay dos grandes zonas y en las dos vamos a meter dos ascensores y todo ya decidido en este año. Hombre, nos dieron en Europa 15 millones de euros. Y esta es, y esta es, claro, somos la ciudad de España que más consiguió. La siguiente consiguió 10. Solo Vigo de toda España, 15 millones de Europa. ¿Para qué? Pues para esto que ahora ya todo el mundo sabe, para hacer y eliminar la cuesta de la Gran Vía y poder subir la Gran Vía con una rampa y utilizar una zona de Vigo que no se utiliza, que es la zona del boulevard, dejando los árboles, dejando las flores, aún va a estar mucho más bonito. Qué maravilla, alcalde, porque subir la Gran Vía cuesta. Sí, sí, es muy importante, las subes, si tú caminas en la cinta llegarás arriba en dos minutos y medio, en suma, y está, ya no hay Gran Vía, ya no hay cuesta. Y después vamos a hacer más cosas por la zona de Venezuela, acabar las escaleras que decía ahora. Y después, miren, cinco escobas de platino, este año tenemos la quinta. Desde que yo soy alcalde, cinco veces la ciudad más limpia de España. Y este año otra vez la ciudad más limpia de España. Y yo a esto le doy mucha importancia, porque es una forma de tener Vigo, y al menos nos gusta tener Vigo limpio, y sabemos que somos la ciudad más limpia de España. Y después todo esto, y más cosas, la política social, la ciudad que más política social hacemos. Y ya aprobamos el año que viene, 850 mil euros, más dos millones y medio, más los cuatro millones de ayudas en domicilio, más los cheques de la electricidad, más los cheques de la alimentación, más los cheques para los alquileres de los pisos. Miren, estamos haciendo esto en Vigo la mayor política social, pero algo más. Yo lideré en España la decisión que se acaba de tomar de prohibir el cortar la energía eléctrica a las familias que están en precario, que no tienen recursos económicos. Fui yo, fui yo desde la FEI, me reuní con el ministro de Industria, con el portavoz del Partido Socialista, después ellos se reunieron, y ya está el decreto publicado, ya se publicó. Ahora venía leyéndomelo bien para ver que todo estuviera contemplado, y por tanto ya no se le puede cortar la luz eléctrica a las familias pobres sin recursos. Ya está, y esto es importantísimo, lo hizo Vigo. Y yo lo digo para que todo el mundo sepa el papel que jugamos en toda España, porque esto ya es atender nuestra ciudad, pero también atender las demás. Pero, fíjese, estos días estamos hablando mucho del vitrase, esto es de la oposición, esta gente que no entiende nada. Nosotros le subvencionamos a gentes, a ciudadanos, a usted seguramente, a su marido, con 12 millones y medio de euros los viajes, que los abaratamos, y a los pensionistas gratis. Y damos becas de comedor 5.000, y damos becas de libros que la Junta quitó. Y las becas de comedor en Andalucía las paga la Junta de Andalucía, aquí las tiene que pagar el Ayuntamiento de Vigo. Acabamos de decidir que vamos a enviar 650 chicos y chicas el año que viene con becas de inglés. Este año enviamos casi 500. Y, por tanto, fíjese usted, 600 chicos y chicas estudiando inglés en Inglaterra con una beca, los que tienen recursos pagan un poco, y los que no tienen gratis total con una beca. Es el año de la UNED. Este fue el año de la Nueva Udez, en el Mar de Vigo. Esa biblioteca espléndida que vamos a abrir ya, 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 para que los chicos ya puedan estudiar. Tiene 450 mesas, la mayor biblioteca de Galicia, la acaba de abrir el Ayuntamiento de Vigo. Generamos empleo, generamos miles de empleo. En estas obras y todo esto que hacemos genera empleo, empleo, empleo. Y después estamos haciendo una revolución en el deporte. Y estamos, usted que sabe mucho de deporte, usted es una experta, ¿no? Estamos en un proceso de duplicar las subvenciones que le damos en el deporte a los chicos, a las chicas. Estamos haciendo instalaciones deportivas. Estamos haciendo el campo de balaídos nuevo, prácticamente nuevo, que se está convirtiendo en uno de los mejores estadios de Europa. Mire, yo tengo amistad con un futbolista profesional que juega afuera, ¿verdad? Y seguramente usted sabe quién es. Cuando lo vio, que estuvo aquí estos días, se acaba de ir ya otra vez. Juega en una gran liga y en un gran equipo de la Liga Europea. Y cuando vio, dijo, esto es lo que nunca vi. Calificado como uno de los mejores jugadores de Europa también. También él calificado como uno de los mejores jugadores de Europa. Pues este hombre decía, es que yo nunca vi un campo así. Está espléndido, fantástico. Es un campo de fútbol maravilloso de la ciudad de Vigo. Y por tanto, hombre, estamos muy orgullosos. Ahora empezamos con la zona donde está Radia, que es en la zona de Río. Y por tanto ya a finales del año próximo tendremos la mitad del campo hecho. El año del aeropuerto fue este. ¿Qué repaso le dimos a Feijó? Porque Feijó quería cerrar el aeropuerto de Vigo. Crecimos a 35%. No hay precedentes en España de un crecimiento similar. ¿Por qué? Pues porque quitamos la competencia de la área y ayudamos nosotros a los vuelos como ayudan otros. Pues claro, cuando en Vigo pones aviones, la gente vuela. Y ya hay un listado de ciudades a las que viajamos. Y después ya arrancamos con la panificadora, dos millones y medio. El aparcamiento del hospital que la Junta nos intentó, el nuestro, el nuestro, el gratuito, el que hace hacer Vigo. El público de Vigo gratuito para los ciudadanos de Vigo. Pues la Junta intentó pararnos, ya estamos en él. La panificadora, dos millones y medio. Y debo decirlo que todo esto con deuda cero. El único ayuntamiento importante de España, Bilbao y nosotros. Pero Bilbao, como es foral, tiene mucha financiación. Bilbao nada en dinero. Pero nosotros, el único ayuntamiento grande de régimen común, que tenemos deuda cero. Tenemos la presión fiscal más baja de Galicia y de las más bajas de España. Tenemos superávit todos los años y, por tanto, somos unas finanzas saneadísimas. Saneadísimas. Y esto, pues miren, a mí me genera una gran alegría y una gran tranquilidad. Porque tenemos la ciudad en plena evolución. Tenemos la ciudad lanzada en su proceso de seguir tirando adelante. Claro, como estamos así, el año que viene, más inversión, más inversión, más inversión. Y dentro de los años, más inversión. Pero después, hay una cosa muy importante y hubo este año. Miren, este año, Vigo ocupó el lugar modélico de todas las ciudades de España. Porque el alcalde de Vigo preside la FED. Yo presido 8.225 ayuntamientos. Yo soy el presidente del área metropolitana. Y este fue el año del área metropolitana. Y tenemos el área metropolitana constituida y hoy reunimos la Junta de Gobierno. Por tanto, el alcalde de Vigo, fíjese, es el alcalde de Vigo. Desde Vigo ganamos la diputación y una viguesa primera teniendo alcaldes la presidenta de la diputación. Gobernamos todos los ayuntamientos de España desde la FED y tenemos la presidencia del área metropolitana. Esto es Vigo. Esto es el Vigo que yo quiero. Es el Vigo que ocupa todo el espacio de los ayuntamientos, de las corporaciones locales y el espacio político en España. ¿Por qué? Pues porque la política social, yo estoy dinamizando toda la política social de España, como alcalde de Vigo y como presidente de la FED. Y estoy muy orgulloso de este acuerdo que hubo de impedir cortarle la energía eléctrica a las familias en precario, porque que te corten la energía eléctrica es que te echen de tu casa. Y echarte de tu casa una empresa, no te echa un juez, porque no pagues. No, no, te echa una empresa porque sí. No, esto se acabó. Esto se acabó. Y estoy muy orgulloso de que fuera Vigo quien cabezara esto. Y el resto, pues seguimos con la música. Yo vengo ahora de un concierto y seguimos en tantas y tantas cuestiones. Pero miren, yo hoy cuando presidí la primera junta de gobierno del área metropolitana, supe que estábamos en un momento especial de la ciudad y de tantos lugares de nuestro entorno. Ángela, buenas noches. Ay, hola. Por fin. Mira, qué día, bueno, nada. Es para alcalde. Sí, le escucha al alcalde. Es que alcalde Ángela nos decía... Por todo lo que hace por Vigo, por todo lo que trabaja, por su corporación, por todo. Muchas gracias, Ángela. Lo mejor a él y a sus señoras, porque dicen que, bueno, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y después quería hacer un comentario de sus opositores, que ayer debía de ser, porque no sé si era el día de los santos inocentes, cuando leí en el periódico que el alcalde de Salvaterra, con todos mis respetos por Salvaterra, que yo sé, el presidente del área metropolitana, que, vamos, es que me causó, dije yo, debe ser que es una inocentada, porque es que eso, vamos, eso. Era una persona con los dedos de frente. Sí, se le ocurrió una semejante cosa. Y después para la señora, también, que pretende ser alcaldesa, cuando avance, tengan pelos, nada como es. Y bueno, nada más. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz año a todos, a todos los de la emisora y a todos. Igualmente, Ángela, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Es que, perdón, el alcalde nos decía, nos decía a nuestros compañeros de realización, que le había comentado a Ángela que había llamado infinidad de veces al programa y que era la primera vez que conseguían... Claro, porque llama tanta gente, tanta gente. Este programa tiene una audiencia... 42 llamadas, alcalde, 42 veces, 42 veces en los que llamó y que no había manera. Porque la audiencia del programa, y lo vuelvo a repetir, es excepcional. Es excepcional. Miren, en torno al 70% de los ciudadanos de Vigo ven este programa de forma habitual o algunas veces. Quiere decir que nos ve toda la ciudad. Y yo estoy encantado porque es una forma de escuchar. Yo aprendo mucho en este programa de lo que nos cuentan aquí a través de la tele en las llamadas. Aprendo muchísimo. Y se diloga mucho y hay que aprender siempre y atender lo que nos dicen. Yo creo que es una experiencia para mí importantísima e interesantísima porque me permite hablar y me permite transmitirle a los ciudadanos y a las ciudadanas de Vigo. Ángela, yo le agradezco a Ángela muchísimo la llamada porque, a ver, es una llamada de apoyo. Es una llamada para darme apoyo. Yo se la agradezco muchísimo. Y es cierto, seguramente tuve que llamar cientos de veces porque cuánta gente no vemos en la calle y tú y yo llamé y no conseguí. Pero claro, llama mucha gente y podemos meter los que metemos. Yo le agradezco a Ángela muchísimo el apoyo que nos da, lo que dice. Le agradezco mucho, Cristina. El tobillo va un poquito mejor. Ahora seguro que no está viendo y la quiero saludar desde aquí porque iba a tratar de venir hoy al programa. Yo quería que viniera aquí conmigo el último programa del año, pero todavía su tobillo aún no está. Le mandamos un beso que se recupera muy pronto y a ver cuándo nos acompaña el padre. Seguramente la próxima vez, como la vez siguiente de Reyes no podrá ser, seguramente en la próxima ya puede estar aquí. Pero bueno, sigue ahí con el tobillo a vueltas. Pero le agradezco muchísimo porque mucha gente me pregunta por ella y se lo cuento y le agradezco. Y yo quiero decirle a Ángela que, bueno, que algunas de las cosas que planteó sobre el área metropolitana y sobre la oposición de Vigo, pues hombre, es que es cierto que el alcalde de Salvatierra le diga que el presidente del área metropolitana es él, pues no se le puede tomar en serio. Digámoslo tal, no hay que tomar, alguna gente no hay que tomarla en serio, las cosas como son. Y después, claro, aquí hay problemas muy serios porque, mire, el alcalde de Redondela tiene un problemón, un problemón, por citar uno de estos alcaldes que, un problemón es que está tendiendo fatal a la gente de Redondela y singularmente mal dentro de Redondela, Chapela. Claro, los ciudadanos de Chapela están aladito de Vigo y ven Vigo, y ven la atención que tienen los ciudadanos de Vigo, las facilidades, las ventajas, y claro, los de Chapela quieren tener las mismas y yo lo comparto. Y yo entiendo a los ciudadanos de Redondela y a los ciudadanos de Chapela. Y entonces le digo, claro, que lo pague el alcalde de Redondela, ¿quién lo va a pagar? Y claro, el alcalde de Redondela no quiere, porque no sé qué hace, pero no atiende a los ciudadanos de Chapela y claro, tiene un problema. Y esto son las imágenes de la Junta de Gobierno hoy, que la verdad es que, fíjense, voy a dejar la oposición, que esto me da igual lo que hagan. Estábamos contentos, es decir, había una gran alegría en esta reunión, porque éramos conscientes de que el alcalde de Salceda, el alcalde de Cangas, el alcalde de Cangas un clan estupendo, el de Salceda también, aquí está, es el interventor y el secretario del área metropolitana, es la alcaldesa de Moaña y el alcalde de Gondomar, aquí estaba un ratito aquí, por aquí se veía la cabeza del alcalde de Nigrán, el alcalde de Fornelos, y me queda la alcaldesa de Porriño, que está justo detrás del alcalde de Nigrán, y que no se le ve en este momento. Ahí está, ahí está, que se va, que es una gran alcaldesa, está haciendo un trabajo espléndido. Juan de Nigrán es un alcalde excepcional, y alcalde de Fornelos. Yo creo que es un alcalde de Gondomar, lo está haciendo muy bien, y arranca ahora nuevo de alcalde. Yo creo que estábamos con la satisfacción de saber que estábamos constituyendo un proyecto común, colectivo, que arranca y arrancamos para resolver problemas de los ciudadanos, es para lo que estamos y entramos en el área metropolitana, es para resolver problemas de gente, como señalaba Ángel ahora aquí hace un ratito, y ¿quiénes estábamos? Pues estábamos alcaldes que gobernamos más de 400.000 personas. Y algunos decidieron no venir el Partido Popular, porque aquí estábamos de todas las fuerzas políticas, y todos compartimos lo importante que es el área y que es allí donde hay que construir el Partido Popular. No, pero solo el Partido Popular, ¿eh? No actuaron como alcaldes, actuaron como miembros del Partido Popular. Y eso es lo peor que puede hacer un alcalde. El alcalde Redondela y la alcaldesa de Moss no actuaron como alcaldes hoy, actuaron como militantes del Partido Popular, obedeciendo las órdenes de Feijó, que quiera reventar el área metropolitana. Y no lo consiguió, porque ahí está, pero además, de que estábamos, fíjese, en términos de población, éramos el 84% de la población, los alcaldes que estábamos ahí. El 84, si quedaron fuera el 16, pues lo decidieron ellos. Pero además, ya acordamos la ampliación, iniciar la ampliación del área. Y en el área metropolitana, además de estos alcaldes que acabo de citar, entrarán Tomiño, Pontareas, Asneves, Vilaboa, Mondariz, Ponte Caldelas y Aguarda. Por tanto, fíjense ustedes, hay siete municipios más que quieren entrar. Será porque le ven ventajas. Y son de diferentes grupos políticos. Aquí estamos el PSOE, está Mareas, está el Bloque, están Independientes, están diferentes grupos, todos los grupos políticos del espectro político estamos aquí, y el PP no, porque el PP no son alcaldes de sus ciudades, son alcaldes que obedecen las órdenes de Fijón. Y esto es muy malo, esto es muy malo. Y yo ayer les dije algo, hoy les dije algo a los alcaldes, además de que estábamos contentos, les dije que tan pronto las canceladoras estén homologadas, yo voy a aplicar el convenio de transporte metropolitano. La Junta sí quiere que no lo aplique, pero yo sí lo voy a aplicar. Yo voy a aplicar el convenio, y por tanto tendrán los ciudadanos del área las ventajas del transporte que firmamos en el convenio. Porque en el convenio lo que yo firmé es lo que hablamos los alcaldes, lo hablamos, esto lo hablamos, no solo los que estábamos aquí, los otros también. Y cuando yo se lo dije a la alcaldesa de Moss, dijo que le parecía bien, que iba a hablar con la Junta, y fue cuando volvió diciendo todas estas cosas que está diciendo ahora. Todas mentiras, todas mentiras. Porque, miren, el área metropolitana es para construir, es para hacer política social, política turística, política económica, política de empleo, política de atención a la gente, política de limpiezas, política, todo, 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 todo. Es para hacer tantas políticas, y las vamos a hacer. Ya está, ya estamos con el plan, y ya estamos tirando adelante. Y vamos a hacer nuestro propio plan de transporte. Por tanto, vamos a responder a todos, porque estamos para construir. Y yo quiero felicitar a todos los ayuntamientos que componen el área, a todos los ciudadanos, que somos casi medio millón de personas, porque hoy arrancó un proyecto excepcional. El área metropolitana de Vigo, que es para que los ciudadanos vivan mejor. No es para hacer política de partidos. No es para que critique, no. No, es para trabajar y arreglar cosas. Lourdes, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos que ayer escucha el alcalde. ¿Cuál es su pregunta? Mire, yo he intentado un montón de veces hablarle, porque verá usted, me gustaría que fuese para el entorno de la iglesia de San Francisco. Tiene muchas dificultades. La primera que yo veo muy peligrosa es que tiene unas barandillas, en un desnivel que hay muy grande, son unas barandillas por las que cabe una persona, un adulto, y allí van muchos niños a la iglesia y a la catequesis. Y le digo que todos los domingos es que lo paso tan mal, tan mal, porque a veces los niños se sientan y ponen los pies hacia afuera. Y eso, cualquier día hay una desgracia. Pero es una cosa que yo no sé, como eso no puede ser ni siquiera reglamentario, por una parte. Y por otra, pues también siempre en ese mismo entorno, yo veo que pone arriba una señal en la bajada que hay hacia la iglesia, que dice prohibido parar siquiera. Y es que, mire, a la iglesia, a esa iglesia no puede ir mucha gente, porque a la iglesia vamos, llevamos a personas mayores y no se puede ir en el coche, no se puede parar, ni siquiera tiene salida aquello. Entonces, está muy mal, pero muy mal que las personas que han tenido que dejar de ir a esa iglesia irse a boufas donde puedan aparcar o alguna cosa. Y yo creo que eso me necesitaba que se hiciese un estudio, porque hay una parte, en la parte de abajo, ahí está completamente inutilizado. Y a lo mejor se podría ver de alguna manera de arreglarlo. Y por último, disculpen, Sí, sí, no tenemos prisa. No le escucho yo, no sé si usted me escucha a mí. Sí, perfectamente, perfectamente. Ah, vale. Mire, en el entorno, allí mismo, justo delante de la iglesia, se ha roto una piedra y han puesto al día siguiente una valla y una cinta. Ahora ya se ha quitado la valla, se ha quitado la cinta y la piedra sigue allí rota. O sea, que allí se mata cualquiera también. Siempre en ese mismo entorno, justo delante de la iglesia. Me gustaría que usted le eche una ojeadita y a ver qué pudiéramos hacer. Gracias, Lourdes. Le doy la enhorabuena por todas las cosas que está haciendo. Muchas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, pues lo vamos a ver todo, claro. Las barandillas probablemente no sean muestras, pero es igual, ¿no? Yo lo asumo, ¿no? De hecho, hoy estoy hablando con un cura de una parroquia para un tema relacionado también similar a este, ¿no? Y lo estamos resolviendo. A ver, Lourdes, son tres cuestiones. Primero, es cierto que el prohibido detenerse, el sitio es estrecho, el prohibido detenerse es para facilitar la circulación, pero es cierto que la cercanía de una iglesia es un lugar de detenerse. O sea, hay que bajarse, parar, bajar el coche. Lo que Lourdes dice está muy puesto en razón, ¿no? Voy a decirle a Tráfico que lo vean y por lo menos que el estacionamiento de bajar una persona se puede hacer. Las barandillas seguro que no son nuestras, pero la voy a ver igual, voy a hablar con la parroquia, vamos a verlo, y la parte de la piedra, pues sí, suele pasar. Alguien quitó la valla y quitó la cinta, pero mire, solemos, nosotros tenemos cinco brigadas de atender estas cuestiones, cinco. Entonces, cuando se envía una notificación al 010, lo pasan a la brigada y normalmente acuden con mucha rapidez. Lo tenemos bien montado, creo, humildemente digo, creo que está muy bien montado, que actúan, yo en todo caso Lourdes mañana ya lo plantearé, irán allí y arreglarán la piedra. El resto ya le digo, vamos a ver las barandillas, si hay que sustituirla, las sustituyen, donde hay niños hay que tener siempre mucho cuidado, mucho cuidado. Da igual que la barandilla sea nuestra, que sea de la parroquia, da igual, la veremos y la arreglaremos y veremos la señal. Lourdes, le agradezco muchísimo el ánimo y le agradezco mucho la llamada y lo que plantea está muy puesto en razón y las tres cuestiones tienen que ser arregladas. Alcalde, vamos a hacer un alto en el camino, pero que sepa que yo estoy un poco disgustada porque no traer la guitarra para el último programa de la guitarra, hoy lo he tocado. Me tiene, ya que me había lanzado, ahora me tiene aquí en Ascuas. Oye, el vídeo tuvo un éxito. Me llamaron de Madrid, me llamaron de Madrid a Abel, oye, qué bien cantáis allí Paula y tú. A mí me dijeron alcalde que conste que podíamos ir directos a Eurovisión. Bueno, tanto no lo veo, tanto no lo veo, pero, bueno, cantamos con cariño para la gente, para nuestra gente. Y ojalá les haya gustado porque bueno, ya que nos lanzamos, pues por lo menos hacerlo bien y entretenerlos en casa. Hacemos un alto y enseguida seguimos con ustedes.